Bueno, es buenas historias, es un poco la historia de mi vida, algo que estaban aguardando, que estaban esperando con este vuelco y cambio de apellido. Y bueno, va a ser seguramente una noche muy importante para mí, por lo que voy a contar allí, pero también muy interesante de escuchar, ¿no? ¿Tú crees que es una oportunidad quizá? Porque me imagino que es una manera de alentarnos los unos a los otros, más que todos los empresarios, al saber que a pesar de las, digamos, de las diversas situaciones, uno puede salir adelante. Sí, yo, en particular mi historia habla más de diseñar un poco aquello que uno pretende como vida, ¿no? Y después todo el camino para alcanzarlo. Pero sí, mostrar las historias, aquellas que hayan tenido éxito, reconocernos en el otro y ver que tampoco la vida del otro ha sido tan fácil como a veces creemos, renuevan no solamente las esperanzas, sino dan nuevas fuerzas como para seguir en lo que estamos o para alcanzar aquello que vinimos también postergando, ¿no? Todos los días preparándonos, buscando nuevas herramientas de trabajo. Hoy en día todo aquello que hemos aprendido tenemos que aplicarlo, buscar cómo atender al cliente, buscar aquello que está buscando. En particular en lo que respecta a mi rubro, nosotros justamente trabajamos con algo tan importante que es el hogar, el lugar donde va a vivir, el primer hogar. Así que tenemos una actividad social muy importante y también tenemos entrenamiento como argentinos en crisis. Así que esto es una más porque hay que seguir, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad que ustedes dan a invitar a todos a verlos el próximo martes 23 en el hotel urbano. Van a ver buenas historias. Voy a estar acompañada de otra figura muy importante que es el señor Diego Harfi, alguien que nos representó en el tenis, de quien estamos también muy orgullosos los misioneros. Es un momento para compartir, un momento para encontrarnos y para reconocernos en las historias de cada uno. Yo particularmente voy a esperar a muchas personas que me conocen, que saben de dónde vengo, todo lo que ha implicado mi vida y bueno, me encantaría encontrarme con los ojos de cada uno de ellos esa noche allí.